Hay un peledeísta al cual le llegó la hora del juicio final. Es tiempo de que pague lo que debe. Y entre análisis y revelaciones te decimos quién es este individuo, otrora tan poderoso. Se complica el debate, el conflicto de la 5G en República Dominicana, y ahora las telefónicas están en rebeldía contra el propio Luis Abinader. El movimiento que tiene su canal de YouTube Independientes de O se hace eco de una denuncia muy grave de cara a los intereses de República Dominicana en Argentina y sobre todo en su embajada. Puede ser que allí esté pasando algo no muy decoroso. ¡Suscríbete al canal! Y para todo aquel que es habitual en esta plataforma y que no deja día a día de seguir nuestros contenidos, pero de repente ha descubierto que aún no se ha suscrito. ¡Caramba! Es tiempo de que lo hagas y actives la campanita. Apóyanos con esa suscripción para llegar rápido a los 100,000 suscriptores. ¡Únete a esa meta de Impolíticamente Correcto! No hay forma humana en la que una persona se sustraiga a las repercusiones de sus acciones. Este axioma es válido para todos, para todo aquel mortal. Sobre todo en una época en la cual ya se ha descubierto que el pilar de la relación humana no es, digamos, lo que usted hace o lo que decide hacer en soledad cuando calcula un hecho a ejecutar. No. Hoy día está ya establecido científicamente que el ser humano se deja influenciar por la percepción de los demás a la hora de ejecutar una acción. Sobre todo en una época en la cual la comunicación viaja tan rápido y en la que eso a su vez permite que existan ojos electrónicos que nos estén observando desde cualquier parte del mundo. Aquí viene todo esto. Al hecho de que hay un, digamos, danilista o ex-danilista. Yo no sé si se le puede llamar danilista a una persona en República Dominicana hoy en día. Pero bueno, es un individuo que tuvo mucho, pero mucho poder en los ocho años de Danilo Medina. Era un empresario que por un asunto, no sé, podríamos decir de conveniencia, ¿no? O de circunstancias, pero terminó enganchado en la política haciéndole coro a Danilo Medina. Señores, estamos hablando del antiguo o el ex-ministro administrativo de la presidencia. José Ramón Peralta. Mírenlo ahí. Pero José Ramón Peralta tiene un gran problema hoy en día. Y es que por un lado se les indica como haber sido el autor intelectual de aquella maniobra que sacó de circulación a Leonel Fernández en el año 2015. No sé si ustedes recuerdan la historia, el relato, el cuento de aquel hombre, ¿no? Con el cual Leonel tenía una deuda. Una deuda de unos 200 millones de pesos porque supuestamente este señor había sido uno de los sostenes económicos de Leonel en el periodo que fue del 2000 al 2004. Pero, Amén, no. Eso se utilizó para sacar de circulación a Leonel y allanarle el camino a Danilo para que se pueda reelegir en el periodo 2016 al 2020. Eso se le adjudica específicamente a José Ramón Peralta. Aunque hubo un tiempo en el cual se quiso meter al medio a Roberto Rodríguez Marchena y decir que esa maldad o esa travesura a Leonel se la había hecho Roberto Rodríguez Marchena. Pero hoy día como que se ha disipado la duda y el único al cual le ha caído esa pelota en la mano es a José Ramón Peralta. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que eso no se va a quedar así. Hay un sector dentro del leonelismo, yo no sé si se corresponde directamente con una directrice mandada por el mismo Leonel, que unos dicen que es rencoroso, otros dicen que no, que él no se maneja así, pero a fin de cuentas yo no sé cuál de las dos. Ahora, lo que sí sé es que hay un sector del leonelismo que está dispuesto a hacer que José Ramón Peralta pague esa vuelta. ¿Y dónde está el problema o el gran problema más bien con José Ramón Peralta? En que por un lado se echó de enemigo político, por lo menos, a Leonel Fernández, pero por el otro y en esa misma línea tiene a un grupo de empresarios que también se han convertido en enemigos, quizás no personales, pero sí de intereses de José Ramón Peralta y le han solicitado a Luis Abinader que se cobre esa vuelta. Y resulta que esto no es poca cosa porque José Ramón Peralta ya no está en el poder. Pero peor que eso es que Danilo Medina no podrá hacer absolutamente nada para ayudarlo porque Danilo estará también muy ocupado con las cosas en las cuales se estarán tratando pues de involucrar la figura del expresidente. Esa es la situación a este segundo de José Ramón Peralta. Podríamos decir, claro, sin subestimar, ojo con esto, sin subestimar la inteligencia y sagacidad de José Ramón Peralta que no podemos esperar que se va a quedar de brazos cruzados. Por algo fue en su momento ministro administrativo de la presidencia. Él podrá ser tosco para hablar, pero que no les quepa a ustedes la menor duda de que tendrá su millaje o su tigeraje en buen dominicano para saber cómo manejarse en el contexto más delicado de su vida. Porque tiene por un ámbito a Leónel Fernández tratando de hacer pagar la que él hizo en el 2015, pero por otro tiene un grupo de empresarios que quiere que él pague una vuelta. Así que no duden ustedes que en cualquier momento a partir de ahora baile o escuchen más bien el nombre de José Ramón Peralta vinculado a algo para nada decoroso porque hay gente trabajando para eso en República Dominicana en ambos bandos que entienden que le llegó a este señor la hora del juicio final y de pagar lo que debe. Señores, está complicando la jugada con el 5G en República Dominicana. Ahora resulta que las telefónicas están desaprobando. Léase o entiéndase en rebeldía contra el acuerdo que hizo República Dominicana con el gobierno norteamericano en torno a la red limpia. Ojo con algo, esto no es una defensa o del gobierno o de las telefónicas. Estoy diciendo en primicia, porque es ya la segunda vez que toco este tema, que hay un conflicto. Porque entiendan algo, lo que el gobierno va a hacer es licitar con las empresas que podrán traer a República Dominicana las antenas, las celdas y demás para establecer la red 5G. A partir de ahí hay un tema que tiene que ver con quién va a pagar eso, el Estado Dominicano o las telefónicas. Y hay un tranque en ese aspecto. Ahora bien, las telefónicas han querido desconocer el acuerdo que hizo República Dominicana con Estados Unidos. Porque qué es lo que está ocurriendo. Estados Unidos no quiere, bajo ningún concepto, que en América Latina prospere el tema de la red 5G de China. Porque Estados Unidos acusa al gigante asiático de que esa red va a servir para, por así decir, digamos, pues recibir información o data sensible que se iría desde América Latina hasta el gobierno chino a través de las empresas de ese país que hagan negocios con naciones de este lado del mundo. Por eso le llaman ellos red limpia. Pero China ha denunciado el asunto como una especie de politización de un desarrollo tecnológico o la evolución científica de la información. Ahora, ¿por qué es importante el Internet 5G? ¿Y por qué dos gigantes, dos colosos como China y Estados Unidos se están peleando por él? Muy simple. Hay algo que llaman Internet de las cosas, que simplemente hará posible que todo lo que esté en su casa esté conectado a Internet desde una mesa hasta una nevera, pasando incluso por su carro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se tiene acceso a Internet, a todo artilugio que se use en una nación, esos serán, es decir, los artilugios, serán susceptibles de ser hackeados o de que toda la información que brinden pueda pasar a manos de un tercero. Estados Unidos y China ven eso como algo muy valioso. Por eso hoy día ya no se habla tanto de una bomba atómica, de armas termonucleares. No, 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 no. Hoy día se habla de acceso a la información porque esa es la materia prima más importante. Es en medio de todo eso cuando las telefónicas de República Dominicana han salido a decir que no conocen qué fue lo que pactó República Dominicana con Estados Unidos. Y yo no quiero pensar que ese movimiento de las telefónicas vino por el simple hecho de que a las mismas les interesa más hacer negocios con China. Porque aquí, a la hora de establecer el Internet 5G, tenemos que sopesar no solo el tema de los intereses, sino también el aspecto geopolítico. Por lo tanto, este tema va a dar mucha agua de beber y mucho dolor de cabeza a Luis Abinader porque se están jugando los intereses de las telefónicas, los intereses del Estado Dominicano, pero al mismo tiempo estamos bailando en una guerra entre dos colosos de la magnitud de China por un lado y Estados Unidos por el otro. Independientes de O es la plataforma de un grupo de dominicanos que está, se puede decir, viviendo en distintas partes del mundo, en Argentina, Chile, Uruguay, Estados Unidos. Ahí hay unos cuantos colaboradores muy valiosos de la plataforma Impolíticamente Correcto, como Family, como José Ramírez también. Y hay un tema que ellos han tocado que tiene que ver con una denuncia que hizo un actor una semana atrás en República Dominicana que incluso en su momento llamó la atención de Luis Abinader. Pero yo les voy a sugerir a todos ustedes que siguen la plataforma Impolíticamente Correcto a men de que se suscriban en el canal de YouTube de la plataforma Independientes de O que también vean ese reportaje que se colgó allí donde la ex diplomática dominicana, Evelyn Evangelista Guzmán, que hace una denuncia preocupante sobre algunas cosas que están pasando en la Embajada de República Dominicana en Argentina. ¡Suscríbete al canal!